ROBB MEGAMAND Estas grandes ganas Robolitti Producers ForceMii Pro Winners Normalmente suele ser a los Rebos estos? Si, cierto Vamos a ver la fortitud mental de Robolitti que ha jugado tantos sets seguidos Si de hecho Robolitti viene con un momento increíble está jugando muy empadado quiere la victoria de este torneo Si, me lo parece que en este último set ya le estaba gustando un poco mal el set que ha sido completamente booleado pero Willy le estaba dando a la guerra porque ForceMii no va a ser fácil ForceMii que está demostrando que va por Winners no ha ganado ningún shell en todo el torneo y puede que gane el torneo directamente, solo le hace falta ganar 3 partidas y vemos que hay un Neutra bastante tajo parejo no es el juego de nadie ambos jugadores con un porcentaje muy muy similar cada uno quiere jugar su propio juego está intentando llevar al otro jugador parece que ahora mismo Robo está llevando más a el juego y ese es ID que va a ser el primer stop wow 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 esa peonza giratoria como ha llevado un mega hombre a la Blood Zone de un porcentaje bastante inferior de lo normal para ser Mega Man va a ser Mega Man vamos a ver si ForceMii se va a poder romper de estos parece que Robo ahora mismo está dominando bastante bastante dentro que ForceMii correcto, de hecho ForceMii está costando bastante entrar y sumar un poco el porcentaje a Robo Luigi uy casi intenta el combo clásico de ForceMii uuuuuh se ha smashado un poco de usar el lugar de ForceMii obviamente tendría que haber colocado el Downer o algún aereo pero... cuidadito porque es casi muy peligrosa para abrir pero... everybody goes to the tech bien que lo dice Robo Luigi y bien que lo aplica madre mía creo que no ha fallado ningún tech en todo el torneo está... está tequeando bastante que... está jugando ahhh y ahí vemos que... 3 a 1 si 3 a 1 se huele el 3 stocks o ForceMii va a recuperarlo con ese Apex nada más hablo la maldición del comentarista si si no se te ocurre cualquier cosa si piensas que el pull win te va a superar al escudo metes un Apexuas y se lo acaba cuidado que con los combitos que se está haciendo Robo Luigi con el Gylo Lockpires todos los movimientos de su arsenal está subiendo mucho porcentaje de MegaBand recordemos que es su última stock que consigue frenar esa agresión con el Downfield y está Robo bastante en control de la partida la misma es una agresión que controla el escenario de una manera que se cambia si si mira con el Gylo que he buscado la plama esto va a ser muerte ahí está segundo segundo pick que hace 1-0 a favor de Robo Luigi cada vez hacer cada vez ese reset de bracket que por ser que una partida bastante rápida parece que son 3 y 9 posiciones vamos creo que va a ir con tempios musical la musiquita de Plasma yo he sigo diciendo que parecen un error lleva Robo Luigi a Campo en este momento lo hemos visto durante todos sus sets es que Campo está siendo un mapa clave para Robo Luigi en los que están consiguiendo unos stints brutales como los Dragon Mappers y no... parece ser que Forsyke tiene un plan vamos a ver como... pero Robo Luigi no se le va a poner nada fácil pero mira de poco a poco sube el porcentaje parece ser que en esta partida ha empezado Forsyke tomando las riendas hay 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 esa pinta que le puede costar la vida que hemos visto hay no tequeado increíble Robo Luigi fallando Robo Luigi ya no puede ir al TR-35 sentimos que tiene cristales calificados se recupera muy bien con esas lechuguitas Forsyke sumando poco a poco el porcentaje Robo Luigi mira que molestas que son y ahora esta down throw no consigue combarlo nada tremendo el maseo de Forsyke las lechuguitas que hacen falta para tener una vida sana pero a los robots no le gusta nada aquí esta pateando bien con los limones y cuidadito porque Forsyke esta completamente on point en esta partida Forsyke parece que ese cambio a Battlefield le esta sintiendo bastante bien y estamos viendo otra vez que Forsyke esta consiguiendo un montón de porcentaje a través de ese escudo de hojas recupera su inscripción para el tech pero lo que a lo mejor no recupera es stock exacto ahí esta otra lechuguita otro escudo de hojas se que esta consiguiendo un montón de porcentaje con este escudo de hojas ahi ha fallado el tech porque no el grab perdon porque no ha salido buenisima buenisima selda por parte de Robo Luigi ese Jairo que no perdona ha sido increíble porque digo porque esta cargando la FPSPAS y de repente ha salido el Jairo yo creo que Forsyke ha pensado lo mismo este tio se va a comer un FPSPAS y de repente se le ha comido un Jairo de nada y ahora parece que Robo Luigi tomando un poco el control del SE le ha hecho 55% sin que se suele el distante y ahora vemos que ese Baken termina con esa vida la Sierra Baken el combo clasico de clasico de Mega Man cuidadito porque cuando tiene la Sierra en manos se convierte en un arma de matar a distancia y lo esta demostrando muy bien como lo mixea con el grab está intentando el downer Forsyke que le gusta mucho meter presión desde arriba del escenario otra vez con las hojitas pero Robo Luigi lo esquiva muy bien cuidado con el Jairo que se hace mucho daño 100% ya en el marcador de Forsyke para intentar mixar la recovery y mira las hojitas como fastidia al robot parece que Robo ahora sigue estando a mi un poco la kill vamos a ver si consigue ojito con ese Jairo uy ese 6b muy buen escudo por parte de Forsyke porque eso podría haber significado oh ese madre mia ese Jairo es un muy buen aficion tool veremos a ver si puede recuperarse Forsyke ha estado a puntito de ponerse Forsyke muy bien calculado ese air dodge que buena que buena Forsyke que pero ese va a ser el stop ese rebote de Jairo ha sido muy curioso de modo y el Jairo le esta fastidando al otro y aquí esta otra vez con los limones poco a poco intentando sumar el porcentaje pero Robo Luigi se esta poniendo las pilas mira los 65% esta buscando ya la muerte de Mega Man ahi esta ese fire downfield no consigue bloquear cuidado que no hay escudo de hojas que vale contra mi Jairo y uy 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 ese tech ese tech in 3 ha sido bastante peligroso a ver estamos a last hit situation vamos a ver como se como se como se desarrolla esta partida como se desarrolla un packer ese packer de Mega Man que sabemos que tanto mata que tengo uno al matador para Forsyke pero increíble pero increíble puntos de estilo porque ha hecho el packer y a mitad del packer le ha caido la sierra y ha sido como un millon de multihits ahí y entiendo que Forsyke vemos por el chat que tenemos a varios amigos catalanes que estan animando a Forsyke vos tienes que ganar por nuestros amigos catalanes vamos a ver vamos a ver porque Forsyke viene bastante fuerte después de ganar en Battlefield un mapa en el que creo que Robo estaba invicto hasta ahora correcto y vamos a Battlefield pero esta vez nos vamos a Mementos al culito a Mementos al culito lo que nos dijimos que soy vamos a ver vamos a ver si eso va a ayudar a Robo a centrarse un poco ese Taunti que no puede responderle a él y vemos que ahí sigue con el escudo de hojas además me hace mucha gracia cuando hace Taunti porque se escuchan los palancazos tec 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 entonces ese ese SAID ya parece que Robo esta un poco oh como caza pero la ha buscado hasta el inframundo y la ha encontrado tremenda kill temprana que se ha encontrado tan solo medio minuto de la partida y como ya ahí vemos el escudo de hojas otra vez porque se que se esta sacando un montón de porcentaje solo con el escudo de hojas y vemos que Robo intentaba otra vez el SAID se dolía y ha tirado un buey en seguida o la crash bomb un poco desestrada esta buscando ese asma pero cuidado porque el buey mas bonito que acaba de meterlo y acaba de igualar la partida en un momento pero en un momento se que intentaba clavarle la crash bomb pero Robo ha dicho mira la bomba que estoy preparando aquí para lanzarte hacia abajo de momento un neutral bastante paciente Robo ha acusado mucho del escudo por se que ahí esta el antir para sumar mucho porcentaje y Vaker para rematarlo volverá por un por el lado derecho correcto y ese tramp a Vaker pero no va a ser suficiente porque hasta aqui ha estaleado pero ha estado muy cerca el proximo seguro que mata aqui esta Forsyke intentando agarrar pero no ha sido suficiente este SIPPOG por parte del Nair otro SIPPOG esto que es es Jairo un juego Forsyke que ha entrenado jajaja le ha pegado es mas mal Jairo no quiero mas Jairo Robo Luigi que esta espaciando como loco con el Jairo y le esta funcionando muy bien uy 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 es Jairo que le esta fastidiando mucho a Forsyke que consigue recuperarse en la plataforma Robo Luigi lo caza con el Nairfield otra vez el Jairo va a fastidiarle pero que jajaja no se esta moviendo uy uy en Apsimus por parte de Robo Luigi y acaba de darle una pequeña ventaja en esta partida que por el momento esta bastante even si de momento posee que se tiene que centrar en encontrar la kill pero sin ningún tipo de precariedad no hay prisa sin hacer eso porque le puede costar un Fully Swish por si que parece que ahora se esta poniendo un poco nervioso ese Apsimus Shout of Fully va a ser un poco bastante preventivo y vamos a ver como que lastima que le ha dado el escenario porque es un spike tremendo crash bomb que queda muy buen fight por parte de Forsyke tiene que remar un poco pero es bastante imposible si intentando jugar en los peles huy esa pinta que un poco mas si se suicida de Forsyke tan solo en el marcador de Robo Luigi poco a poco mira que bien mixea con ese escudo de hojas y que bien esquiva el láser Robo Luigi le lanza directamente el Jairo sin necesitar y aquí esta Forsyke poco a poco lanzando limones intentando rascar el porcentaje que pueda parece que ahora Robo Luigi se ha dado cuenta de que Forsyke estaba sanando demasiado porcentaje con ese escudo de hojas se ha empezado a descuadarlo bastante bien justo ahora se come uno pero parece que ahora mismo esta siendo una partida bastante mas ajustada si Forsyke esta buscando ya el esgar Robo Luigi muy inteligente se ha ido hacia arriba Jairo otra vez en juego y ambos jugadores usando muy bien sus items ahí esta la sierra castigando el láser a Robo Luigi ese va a quedar que lo va a lanzar fuera cuidado situación bastante peligrosa va hacia arriba va hacia abajo finalmente con una cinta se consigue coger y ahi ahi cuidado Robo Luigi no te vayas para fuera Forsyke cuidado a ver venga esa cinta para jugar el ataque es buena cinta porque ese upper que no iba a ser prácticamente indebible y la batalla de Robo es continuada vamos a ver quien es el que consigue la primera kill Forsyke que esta bastante presionado en el borde y ese upper va a ser suficiente para ser esta tercera partida 2-1 a favor de Robo Luigi Cabo Luigi esta ahora a partida del reset sigo diciendo que como mi ahora mismo pinta demasiado bien en Battlefield muchas de las conversiones que esta haciendo son simplemente porque se conoce este mapa conoce exactamente cuáles son las las cosas que puede hacer en ese mapa y esta jugando es que Battlefield ha sido perder la partida esa contra Forsyke y hasta creo que no ha perdido ninguna otra partida es un Battlefield y nos ha demostrado que se conoce más mal como la palma de su mano parece que Forsyke cambia de manera y se va haciendo un mapa más grande vamos a ver como hay los dauntis cuánto daño hacen 60% de daño de marca de Forsyke miralo poco a poco como se va subiendo ese numerito un número más rojo cuidado que se viene el atraco Robo Luigi y se decide ir a poder grab y ese fight creo que va a ser muerte de Megaman no consigue y Forsyke lo esta pasando bastante mal no se que esta en esta partida que ha empezado muy mal ha comido wow cuidadito con ese meilo que esta por ahí no puedes descuidarte ni un momento con el guerrero porque en cuanto te pegue si Rob esta atento te va a bajar y ese upper también te lo va a meter y Robo Luigi empieza bastante bien esta partida parece que ni con el cambio de mapa Forsyke se consigue estar del todo cómodo en este pasado aunque sea Taunet City no te va a salvar de ese upper tan devastador que va a usar Robo Luigi osea la Krasbom haciendo las suyas 80% ya en el marcador de Robo Luigi poco a poco Forsyke va a intentar recuperar esto se esta jugando el reset en esta partida me sorprende que Robo no haya no haya estudiado la Krasbom no se si estaba esperando que Forsyke sucese en el juego para que se termine su mejor pero Forsyke no ha soltado la Krasbom entonces ha perdido bastante hace un tiempo ahí Robo pero ahora sigue sigue Robo en ventaja y Forsyke el control del centro del escenario bastante rápido y os quito porque Forsyke esta otra vez en una muy mala situación madre mía vaya leída están muertísimos de Robo cada vez el reset está más cerca y Robo Luigi esta jugando muy muy sólido creo que Forsyke se estaba moviendo un poco no se exactamente cual es la estrategia que quiere seguir ahora mismo pero estamos viendo que Robo esta cambiando que esta entrando mejor cuando hace el gase que esta remol esta superando todos los aspectos correcto el Robo Luigi esta jugando de una forma muy sólida y además muy inteligente cuidado con la sierra no va a ser suficiente no va a llegar ese F smash y como le baicea Robo Luigi haciendo el baile del robot al Giroide y otra vez Giroide en cara poco a poco va sumando porcentaje cada vez se huele el reset más fuerte desde aquí se huele el reset no va a ser aún la partida pero es una advertencia muy grande ese spike que podría haber sido y es el que va a terminar este stop de Robo Luigi pero aún le quedan dos los stops no hay nada perdido todavía pero se que tiene que remar muchísimo Robo Luigi de la forma que esta jugando creo que ya podemos decir que se huele otra vez el reset la vez no va a ser suficiente y esta vez esta salvado cuidadito situación de Esga y ahí esta el pack huevo en la cara y bueno Robo Luigi que consigue la bracket reset 3-1 en... esto se tiene que poner aquí 3-1 para Robo Luigi mandando a Forsage a losers y se viene la bracket reset vamos a ver vamos a ver aún tienen otros cintos como de delante si por si que puede puede adaptarse todavía no hay nada que se ha aseado pero no habrá que encontrar porque no hay nada que no hay nada debe salir aquí por... 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 no hay... isinun No me parece un buen escenario contra Goldie ahora mismo. Estamos viendo que básicamente está haciendo las conversiones cuando el escenario que es un juego. Míralo, míralo. Nada más empieza la partida, hace lo que tú has dicho, Up Team Dapper y empieza la fiesta. Se que había dejado usar el escudo de hojas porque Goldie se lo estaba respirando más ahora, pero para ahí volvemos a verlo. Parece que Goldie se había olvidado un poco a nivel y se aprovecha mucho más. Tras ese reset de bracket vemos que está empezando la partida toda bastante masiven. De momento es el juego de nadie, 84 a 69. Y de momento nadie ve la voz cantante. Jugando un neutral bastante tranquilo, bastante a las distancias. Y cuidadito que se viene en la primera situación. Madre mía, Robo Luigi está en modo diablo. Tiene que haber afectado, madre mía. Otra vez en ángulo ese rush. Ahora mismo creo que Goldie está en la cabeza de Fusil. Está haciendo que baile conforme el dictamina. Cuidado con ese upper asalto. Ha aprovechado muy bien el muy rush para lanzarlo lo más arriba posible. Increíble, increíble este jugadón de Forseket remontando un poco la partida y haciendo todo un asiven todavía. Cuidadito porque eso podría haber sido un atraco. Ese vaker iba con mentires muy malas. La verdad es que se lo vi y se lo vi un poco. Ah, está en torre y el Jairo. Cuidadito porque en esa situación están muy peligrosos contratos. Todo sigue muy jeden en esta partida. Creo que es la más jeden que hemos visto durante todo el set. Y cuidado que Robo Luigi está fuera del escenario. Nos tiene preparada Fusil, que es el desmasco de la lanza muy lejos. Y creo que se ha ido muy deep para ayudar a buscar la kill y casi le cuesta la vida. Escudo de hojas otra vez. Parece que Forseket está aprovechando mejor el escudo de hojas, pero ese upper va a ser el stop. Segundo stop que se ha llevado Robo Luigi. Forseket se le va a poner un poco puesta arriba si no encuentra la kill. 24% en su marcador. Cuidado que poco a poco, conforme te va pokeando el robot, te va subiendo porcentaje. Y mira con los combos que también se está poniendo ya en una situación bastante peligrosa. Y parece que... Madre mía esa leída de... Que la ha hecho... Madre mía, ahí no puedes escodar. No, ahí se rompe el escudo. Cuidado con el Jairo que le pasa un pastilla en la vuelta. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. El Robo Luigi que está... Ahí vemos que... Por sí que ya intenta entrar un poco en modo de desesperación, ¿no? No está para nada contento con los resultados que está teniendo en el set. Robo Luigi, por otra parte, no perdona a nadie, va a 1-0 y va por su victoria. Lo mejor es que la cara de Robo no ha cambiado durante todos los sets que ha jugado en esta partida, ¿eh? Es que la cara de Robo es una misma. Tiene esa determinación desde que le ha ganado Kido. Y ha dicho, esto ya no va... Es que me hace gracia el comentario de Forse que tiene cara de tener una resaca gorda. Y no es que tenga resaca, pero... Pero parecido. Pero sí que ha dormido poco. Va a confirmar que ha dormido poco. A ver, eso no... No sé que estaba jugando muy bien hasta ahora. Algo visto como ha jugado muy bien contra Willy. Así que... Tiene que... Tiene que animarse un poco. Sabe que lo puede ganar. Pero tiene que encontrar una manera de... No caer en esas... En esas maneras de estamparse. Porque Robo Luigi, lo que hace es... Te ahorita muy bien a entrar o a decir, va, sé que... Sé que me quieres castigar. Exacto. Y hay veces que parece que lo vayas a castigar, que el movimiento no sea safe. Y es completamente safe. Ahí, 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 ahí. Máquen, máquen, máquen. Don't do it, don't do it. Don't do it, don't do it. A ver, empezamos a ver a Forsyke volviendo a utilizar el oscuro de hojas. Pero... Como Willy, que parece bastante... Bastante atento a ello. Vamos a ver. Sí, Forsyke que está intentando jugar a los peles. Pero Robo Luigi lo están tomando muy bien por arriba. Cuidadito con este setup de borde. Forsyke se consigue recuperar muy bien. Y Robo Luigi, menudo, Tomahawk, grabbar, echando el Jairo. Y, uy, han fallado por poco. Forsyke lo ha sabido aprovechar muy bien. Y a ver cómo se recupre con el escenario. Por arriba, correcto. Ese waker, que... Siempre que... Siempre que tiras el waker es para reposicionarse. No solo para intentar buscar un a-kid o para buscar un hit, sino también para reposicionarse. Sabes muy bien cómo colocar ese waker y un poquito con ese enterramiento. Y ese upper, que va a matar. Big combo, big combo y big damage que acaba de hacer Robo Luigi. Quitándole el primer stock a Forsyke. Madre mía, Forsyke tiene que remar un poquito para conseguir remontar estas 2. Robo Luigi, que hemos visto cómo intentaba utilizar ese upper para hacer la di ahí lo más ambiguo posible. Hemos visto que Forsyke no ha logrado colarla de ahí como toca. Y por eso se ha muerto un poquito a punto de lo normal, también como tenía Rage. Pero vemos que ahora mismo Forsyke parece un poco atascado, ¿no? Lo vimos igual con el set con Willy. Robo es muy bueno haciendo esa gárbola. No voy a dejar que entres. Te voy a espaciar con Nair, te voy a espaciar con Baker. Y también tiene muy buena... Está muy atento a esas opciones en el borde de Forsyke. Y parece que... Ahí lo vemos. Está a 106 y cada vez Forsyke. Y ahora no tiene stock. Cuánto daño ha hecho ese golpe de fuego del robot alfa. Madre mía, Robo Luigi está completamente on fire. No sabemos... Él está diciendo por qué estoy en loser. Nadie sabe por qué estamos en loser. Robo Luigi completamente dominante en esta partida. Vamos a ver si Forsyke consigue recuperar un poco y quitarle el stock. Aunque Robo Luigi no se lo está poniendo nada, nada fácil. Uy, nada fácil se lo está poniendo ese F. Es más angulado a Forsyke que parece que se ha rendido un poco ahí en ese stock. Forsyke que parece bastante... Está nervioso. Forsyke está desanimado, no sabemos que está. Pero lo que sí que sabemos es que si quiere tener opciones a ganar este torneo, no puede... No puede permitirse molestar así. Ojo, tenemos el cambio de personaje. Va a sacar Ike. Ike. Vamos a ver si el Counter League le sirve o es Robo Luigi el que gana este set. Pero no es el Ike petado. Es verdad, no es el Ike petado. Es el Ike joven. Y estamos en Tesella, por fin hemos cambiado de Battlefield. Uy, uy, cuidado porque se viene el combito. Menudo atraco, creo que está muerto Ike. No puede volver de hecho. ¿Cero por ciento? ¿Un cero? ¿Tú decen 10 segundos? ¿Qué ha sido esto? Menudo atraco. Y que sabemos que no tiene particularmente una muy buena recovery en diagonal. Tiene buena recovery horizontal. Tiene recovery decente vertical. Tiene nula recovery en diagonal. Y ha sido un ángulo fatal para él. Y vemos que un poco todos los problemas que tenía en el matchup de Mega Man con Rob. Está teniéndolos incluso más acentuados en este matchup de Ike. Le está costando incluso aún más mantener esa distancia. Pero cuidado que Ike... Ike mata. Ike pega unas buenas cañas con esa buena espadita. La espada tan pesada que era Ike. No solo pesada porque lo lleva... Madre mía casi se lo lleva con un back de la mitad del escenario y no lleva al 100%. Cuidado con esa erupción porque Robo Luigi te lo ha interceptado muy bien con el Jairo. Jairo otra vez en campo. Y como me gusta mucho como mixa la recovery. Cuidado con el agarre. Esto puede ser letal para Ike. Menudo Snipe. Blanco tirador ha estado jugando Code Robo Luigi. Por Ike parece que no se encuentra nuestra partida. Parece que ese efectivo va... Pero da igual. Es que da igual. Es que... Dos backers y... Cuidado que esto puede costarte la partida por Ike. Cuidado porque este no se viene de Spike. Qué pasado. Esa hipo no es la que me esperaba. Cuidadito por Ike porque... Está trofeo un juego. No, el grab... Pensé que gana me gustaban. Uy, 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 uy... Madre mía, madre mía, cuidadito. Ese Jairo viene de contra de las claves y detidos en el mundo. Atención porque Robo Luigi está en modo Diablo. Quiere su victoria ya como... Mira esos tech days. Casi el... Snipe con el láser. Casi conecta. Ahí está. Buen grab attack para eliminar a Robo Luigi de su cara. Buen mix up ahí con el Jairo y los golpes. Y ese segundo Jairo no conecta. Ojo que di que... Pregunta, eh. Está remando todo lo que puede y más. Parece que no se ha rendido aún. Esto puede llegar a ser muerte. Ahí está muy buena leída, pero... Cuestionable el aereo que le va a haber elegido para castigar esa leída. De hecho, ese upper que seguramente hubiese podido hacer cualquier otro aereo que hubiese matado. Cuidado con el gyro y cuidado con todo el arsenal del Robo Luigi porque está en un porcentaje ya muy elevado. Ahí está. Robo Luigi ganador de este élite Smash X tras un reset de Black.